Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volvete a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz, es la fiesta del pueblo de Dios. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta misa. Gracias a todos los que nos acompañan a través de la transmisión en las redes del santuario. Vamos a abrazar en esta celebración una acción de gracias de Claudio y su familia, de Alberto, a la Virgen de Luján y a San José. Por las siguientes intenciones, por la salud y trabajo de Juan, por Luis y Ernesto, por Omar, Gertrudis y familia, una intención particular. Por el trabajo de María Fernanda Monzón, pedido a la Virgen de Luján por Bárbara, pidiendo a Dios por las vocaciones sacerdotales, religiosas, a la vida consagrada y también por las vocaciones a la vida matrimonial. Por la salud de la familia de Piede, Constanza, Kevin, Susana de Rossi, Irma, Aurora, Rita, Marta, Carlos, Nelly, Inés, Aguirre, Luis, Claudia, Mirta. Y por los difuntos, Esther, Luisa Anticó, Santiago Cediari, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Padre Luis, Padre Hipólito, Esteban, Ángela y los difuntos de la familia Inda Cacet, nuestros familiares y amigos fallecidos. Comenzamos nuestra celebración poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón por nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen Pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos reúnes en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, mirá con bondad a tus servidores y multiplicá en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asido a vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, apacienta con tu callado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel. Que sean apacentados en Bazán y en Galahad, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. Que Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia. Él no mantiene su ira para siempre porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Fuiste propicio, Señor, con tu tierra. Cambiaste la suerte de Jacob. Perdonaste la culpa de tu pueblo. Lo absolviste de todos sus pecados. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús estaba hablando a la multitud Cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera Trataban de hablar con Él Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera Y quieren hablarte Jesús le respondió ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó Estos son mi madre y mis hermanos Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Escuchamos en la primera lectura Esta palabra del profeta Miqueas Y rezando con el Evangelio Pensaba, rezando con las lecturas de hoy Pensaba en que siempre podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida En nuestra situación En tiempos del profeta Miqueas El pueblo había caído casi completamente sometido Bajo otros reinos que lo asediaban Y la única forma de poder liberarse de esa opresión por parte de otros reinos Era a través de un fuerte tributo en un sentido económico El pueblo tenía que pagar muchísimo dinero Para poder desprenderse de esos pueblos que lo oprimían Pero eso no era todo También dentro del mismo pueblo había grandes injusticias sociales Y había falsos profetas Que hablaban en nombre de Dios Pero que llevaban al pueblo por un mal camino Y entonces Dios habla al corazón De hombres y de mujeres Que son sus profetas Que hablan palabra de Dios Y entonces iluminan y acompañan al pueblo Y ayer escuchábamos como Dios hablaba al corazón de Miqueas Y Miqueas hablaba al pueblo La palabra de Dios Y entonces les decía al pueblo Les decía al pueblo Practiquen la justicia Amen la fidelidad Y caminen humildemente con su Dios Nada muy alejado de la situación Que vivimos hoy Hoy el profeta pide a Dios por su pueblo Y el pueblo sabe Que si él clama a Dios Dios va a escuchar Y va a liberar a su pueblo En el Evangelio Jesús Nos da una nueva visión De lo que significa ser hermanos Ya no es solamente una cuestión de sangre Si no es cuestión de escuchar La palabra de Dios Y ponerla en práctica No es que Jesús reniegue de su familia No es que Jesús reniegue de su mamá De sus parientes Sino que dice Son de mi familia Aquellos que escuchan mi palabra Y la ponen en práctica Hoy hay falsos profetas Que no nos quieren hermanos Que no nos quieren unidos Que no nos quieren pueblo Que quieren separarnos Y buscan hacernos caer Ante intereses económicos Ante falsas profecías En nuestro pueblo Buscando defender sus propios intereses Claro, como dice el dicho popular Cuando los hermanos se pelean Los devoran los de afuera Me parece que Hoy es una buena oportunidad En casa de nuestra madre En la casa de María Que fue quien escuchó la palabra Y la pudo poner en práctica Con su vida Pedirle que nos devuelva Esto, el gusto De ser un pueblo De ser el pueblo de Dios De ser un pueblo de hermanos De escuchar la palabra de Dios De recibir la palabra de Dios En el corazón Y de ponerla en práctica Francisco Papa Francisco Llama continuamente A los poderosos Que tienen bajo su mano El destino de las naciones Que escuchen el dolor del pueblo Tantos pueblos que están Aún hoy Incluso desde hace mucho tiempo Antes que Jesús Como en tiempos del profeta Fueran sometidos Económicamente A veces A costa de la misma vida De los pueblos Hace un gran llamamiento Francisco A reconocernos todos hermanos Pidamos a Dios Pidamos a la Virgen Entonces Que nos den esta gracia De reconocernos todos Familia de Jesús Que así sea Con los niños Que empieza la vida Con los hombres Sin techo Ni hogar Con los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre la altar Son ofrenda De amor Pan y vino Será después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrenda De amor Pan y vino Será después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos Hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Es cero de tus manos De sacrificio Para la paz Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Padre santo Por el sacrificio Único De tu hijo Llevaste a la perfección Las ofrendas De la antigua ley Te pedimos Que recibas Las ofrendas De tus fieles Y las santifiques Como le hiciste Con las de Abel Para que los dones Presentados En honor De tu nombre Sirvan Para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Con amor Celebramos Su muerte Con fe viva Proclamamos Su resurrección Y con firme esperanza Aguardamos Su gloriosa venida Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios El universo Santo Es el Señor Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Santo Es el Señor Os Al Al El cielo Oh, santo en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, santo en el cielo, oh, santo en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirigí tu mirada, Señor, sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconocé en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con los apóstoles, los mártires, San José, el Santo Cura Brochero y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jorge Eduardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atendé los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reuní en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibilos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes, y con tu Espíritu. Nos deseamos la paz que nos da Jesús. Dios que quita itself del camino porque nos da así. Venga, Dios que quita la inconiación Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Dios que quita el pecado del mundo, Amén. Hermanos, hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que alimentaste con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a mirar a nuestra Madre y Madre de Jesús, Madre de nuestro pueblo argentino, y pedirle a ella especialmente por nuestro país, por este momento que estamos viviendo, donde tantos hermanos nuestros tienen el pan en su mesa, no tienen trabajo, donde la incertidumbre y el dolor se apoderan de los corazones. Pidámosle a ella que nos dé la gracia de estar siempre en sus manos, de confiar en la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Digamos juntos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros, que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus buenas intenciones, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a Jesús vivo en medio nuestro, nos quedamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Los que quieran recibir la bendición con el agua bendita, los invito a acercarse aquí adelante. Que tengan todos un muy buen día y un buen regreso a casa. Junto a ti, María, como niño quiero estar, tomame tus asos, guíame en mi caminar. Quiero que me enduques, que me enseñes a sanizar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre and White, Madre mía, por llamanos, Dios, 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 Dios. Gracias, Madre mía, por llamanos a Jesús. Haznos más humildes y tan sencillas como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos condenas y nos das lo tu amor. Madre, 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 Madre. Gracias.